Antes de las cinco de la tarde, al cuartel de Durán en Guayas, llegaron los setecientos uniformados entre policías y militares que formaron la fuerza de tarea conjunta. Desde ahí se desplazaron por la ciudad para realizar intervenciones puntuales y patrullajes. Es la sexta intervención de los uniformados desde el dos mil veintitrés. En Durán las muertes violentas han incrementado, pese a la presencia de la fuerza pública. La operación conjunta se centró en los circuitos tomados por el crimen organizado, como Arbolito, Panorama, Centro, El Recreo y Divino Niño. Hemos establecido los puntos calientes, aproximadamente unos veinte puntos, aproximadamente, que lógicamente por la reserva del caso no podemos hacerlo público. Pero sí tenemos que ser muy enfáticos. La Policía Nacional está presente. En los operativos, los uniformados detienen los vehículos y los registran en busca de armas o drogas y toman los datos de los ocupantes para saber si tienen órdenes de captura vigentes o antecedentes penales. La Policía y las Fuerzas Armadas aseguran que tienen identificados los blancos del cantón y que los están rastreando mediante operaciones especiales y específicas. El trabajo va desde el eje preventivo, que son los policías que están uniformados, el eje investigativo y de inteligencia que están de civil cumpliendo su trabajo en estas áreas. Con la presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta, se espera frenar las muertes violentas que se han triplicado de cuarenta y seis en los primeros cinco meses del dos mil veintitrés a ciento ochenta y uno en lo que va del año. Todas, según la policía, por violencia criminal relacionada al tráfico de drogas.